¿Qué es la biblioteca? ¿Qué es la biblioteca? Lo que queremos como biblioteca central de la Universidad Pedagógica Nacional es invitar a toda la comunidad universitaria a que asista a estas proyecciones de películas los días jueves desde la una y media de la tarde en la sala de música.